Hola amigos, aquí me encuentro con la bellísima Alejandra Ábalos, que nos está presentando su nueva producción musical, llamada La Mexicana, ¿no? Muy mexicana. Sí, muy mexicana. Cuéntanos, ¿en qué te inspiraste para esta nueva producción musical? Bueno, primeramente pues conocí al señor Armando Gómez Mera, quien es el autor y productor de este nuevo disco. Me gustó mucho su forma de componer, tan orgánica. En cuanto él me mostró las canciones, hicieron click conmigo, con mi vida, con mis vivencias, con mi alma, con mi espíritu. Y de inmediato las adopté. Fueron canciones que pues escogí y de repente él mismo me ofreció hacer la producción completa con estos 10 temas, en donde tuve ya la oportunidad de conocer al mariachi, de tener también la fortuna de los arreglos de Osvaldo Policarpo, quien es un extraordinario acordoncista y músico de Paquita, la del barrio, de nuestros cantantes más icónicas. Y bueno, pues con la batuta de él, la dirección de él y todo, pues nos dimos a la tarea de ensayar. El día de hoy fue el día especial porque fue el día que se tocó todo el disco completo. Normalmente se están sacando como de poquito en poquito los temas, cada dos o tres meses, pero tuvimos la fortuna de tener, gracias a Dios, este estreno en un lugar tan bonito, también equipado como las tertulias, con el personal siempre tan, tan de verdad abocado a atendernos, con los brazos abiertos siempre nos reciben. ¿Qué les puedo decir? Ha sido un día muy afortunado. Estuvo también la Sonora Santanera, los decanos que todavía están de este grupo, ya además de, bueno, me decían que cumplieron 65 años la agrupación de la Sonora Santanera y ellos están desde el principio. Entonces, el que me hayan invitado primero a cantar con ellos el próximo 29 de mayo que vamos a cantar en la Maraca, que es un también centro nocturno de la Ciudad de México. Y después que hayan venido, bueno, a este día para la presentación de Muy Mexicana, pues olvídate, para mí es un lujo. Y nuestro compañero, por supuesto, del periodismo, Gustavo Adolfo Infante. Así que, bueno, pues tuvimos dos padrinos maravillosos de lujo. Así es. Y cuéntanos, ¿cuál es tu secreto para mantenerte así tan guapa, tan bella, con un brillo espectacular? Cuéntanos. Yo quisiera saber. Yo creo que el entusiasmo por hacer cosas buenas, por mantenernos en el gusto del público, porque pues trabajamos para ellos, nos vestimos, nos adornamos para ellos, tratamos de estar siempre saludables para todos ustedes, que reciban de nuestra parte siempre lo mejor, que estemos de buen humor, que contemos con su presencia en todos nuestros eventos. Y yo, pues muy feliz, como siempre, de tener la fortuna de, pues de que nuestra relación público-artista siempre ha sido, pues una relación muy bonita, desinteresada, totalmente, este, incondicional. Así que, pues, yo soy la más feliz. Muchas gracias. Bueno, te quiero preguntar por alguien que no sé si me quieras responder, por Luis Miguel. ¿Has hablado con él? ¿Tienes contacto? No, pero ya un numerólogo, no es cierto, Moni Vidente. Moni Vidente, que ustedes deben de conocer, es una persona que se ha dedicado desde hace mucho tiempo, porque pues es vidente. Hace poquito estuve en un programa con ella y me dijo que en menos de cinco meses el señor Luis Miguel me iba a llamar. ¿Cómo la ven? Está pendiente. Ahora no me crean a mí, vean el programa que hice de Chisme No Like con Moni Vidente, en donde Moni Vidente dice que en menos de cinco meses me va a hablar Luis Miguel. Vamos a ver si es cierto. Seguro que sí. Muchas gracias, Alejandra. Nos mandas un saludo para El Cuadro, ya por último. Claro que sí. Con todo mi cariño para todos ustedes a través de este programa, El Cuadro. Les mando un beso, un abrazo de su amiga Alejandra. Espero que muy mexicana les guste. Claro que sí. Muchas gracias.